Música ¡Ico! ¡Sépale gente de Ford! Mi nombre es César Mila y quiero unirme a su movida fiesta ¿Cómo? No sé, dime tú ¡Sépale gente de Ford! Yo tenía mi carro y cuando iba al trabajo me enredaba la lengua, no podía hablar no podía filmar el video que quiero filmar se estaba yendo la luz y... no la podía filmar ¿Ustedes se imaginan subir todos los días un video diferente y que la gente diga, mira quién va ahí el loco de... el loco de carayaca igual bien ¡Pototaxi! ¡Pototaxi! ella era una chica plástica esa quedó pura... ¡No está! ¡Más allá! ¡Más allá! Hay que irme a la luz y ahí hay que irme a la luz ¡Más allá! Te engañé de la pluma Unas palabras Lo que yo quería ¡Fío! Vamos a ver como es así. Yo voy aquí, siéntate bien para ver papá. Voy aquí y vamos a... y no vamos a ver la cámara, sino vamos a ver para adelante, ¿ok? ¿En esta? Sí. ¿Viste cómo era la cosa? No sé cómo quedó, pero vamos a... Creo que quedó perfecto. Exacto. ¿Viste que eran cuatro? Bueno, aquí voy en mi Ford Fiesta a buscar materiales a San Martín. Me encanta esta plaza. Nada, voy desayunando porque no me da tiempo ni a desayunar. Estos retos están cabillas. Esto es lo que necesitaba para darle toque final a mi reto. No, listo. Estamos listos. Así va quedando la ropa de lo que será el disfraz de Agente Funk Fiesta. Bueno, estoy aquí lanchándole el pantalón a mi hijo en la Agente Pura Vida. ¡Huele, pega! ¡Tamino por la calle del mundo! ¡Lle, pega! ¡Lle, pega! ¡Lle, pega! Vamos por lo menos que está el cable que la puede jalar para llevar. Es speed camera. Agarré aire. Ya me agarré aire. Y si el mago le decía. Aquí estoy buscando el material que me faltaba. Nos faltó como para el afro. Y aquí estábamos matando esto. El afro. No vale, así mismo fue vacilado. ¿Listo? Sí. Saca. Dónde. No lo sé. No lo sé. A ver. No lo sé. No lo sé. No, no lo sé. No. No lo sé. para cumplir este reto con mi Ford Fiesta necesito pegarle como un bañito y ponerle la ropa esta noche para convertirlo de Ford Fiesta a Funk Fiesta chequeen el carro este Ford Fiesta va a ser mío ahora estamos aquí con la gente de Pura Vida en el reto, en la fiesta de la década imprimimos como mil papelitos para que votaran por él, se nos acabaron esto estaba cool en la fiesta de la década de la década de Pura Vida en la fiesta de la década de Pura Vida en la fiesta de la década de Pura Vida en la fiesta de la década de Pura Vida en la fiesta de Pura Vida en la fiesta de Pura Vida ¡Llígame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!